...porque es una responsabilidad del presidente, sabrá y les agradeció públicamente y yo creo que la mayoría son amigos míos y sí, sí el trabajo y el esfuerzo que han puesto al servicio de esta tarea y en el caso de todos los nuevos, que son casi todos amigos míos, todos amigos míos, me da mucho placer compartir esta parte de la historia donde vamos a tratar de incentivar mucho la tarea del acercamiento con el hombre y la mujer común, con el pueblo argentino que está reclamando un montón de cosas y a lo mejor no fuimos lo suficientemente sensatos para cumplirla en el momento que estuvo. ¿Y este llamado nuevo para la convocatoria a la calle, para en este caso el acto del miércoles? Para mí es más que halagüeño poder decir que en José C. Paz, uno de los distritos más pobres que yo he conocido, porque cuando se dividió ese distrito yo estaba en desacuerdo, era funcionario de la provincia de Buenos Aires, venía a hacer el viejo general sanamiento para dividirse en Malvinas, Argentina, San Miguel, dos distritos ricos y José C. Paz sin distrito pobre. Pero había que encontrar mucha tarea. Tuvo que llegar Néstor Kirchner para producir muchos de los cambios y igualmente creo que hoy todavía le faltan un montón de otras cosas, pero que tengan una universidad, que esa universidad como la UNTREF, tenga el rango y el respeto intelectual que se le asigna, me llena de orgullo y más orgullo cuando se está comenzando con la carrera de medicina para un lugar donde los hijos de los pobres no tenían ningún tipo de posibilidades más que la oscuridad. Alguna vez nos dijeron que los pobres no íbamos a las universidades. Yo tengo dos carreras, debo ser una excepción, pero hay otro que si querés mostrarte en el mundo como respetuoso y reconocido por argentinos, por haber sido un genio que le dio soluciones a mucha gente en el mundo, cuando se llama René Favaloro, él vivía en el barrio El Mondongo, en La Plata, muy pobre. Y sin embargo, mirá la cabeza que nos brindó a todos los argentinos y al mundo. Bueno, entonces ahora nos pone muy contentos poder acompañar a José C. Paz en esta parte que le toca de la historia que es altamente positiva. Aníbal, buenas tardes.